Josué Silva, comerciante de Bluefield, explica que ya se están preparando para temporada navideña, poniendo a la venta juguetes, luces, adornos navideños que la población utiliza para envillecer sus hogares en estas épocas. Bueno, nosotros tratamos de meterlos lo más temprano, prácticamente ahorita, ahorita a inicio de noviembre. Tenemos arbolitos de navidad, luces navideñas de todo tipo y adornos para casa. Y juguetes también. ¿Cómo están los precios? ¿Han subido en comparación con el año pasado? Claro. Nosotros pues tratamos de mantenerlos, pero sí hay un incremento en algunas cositas, pero no tanto, no tanto. ¿Qué espera en este año? ¿Cómo espera que sea la venta? Bueno, esperamos que sea mucho mejor que el año pasado. De hecho, el año pasado no hubo tanto en la venta de los juguetes, pero este año pues esperamos que sí. ¿Qué es lo que más suele vender? ¿Qué es el producto que más se mueve? ¿Los árboles, luces? ¿De qué? Por lo general, pues las luces y los adornos para la casa. ¿Y en general cómo han estado las ventas durante todo este año? Bueno, han estado muy fluctuantes. Hay meses mejores, hay meses que no tanto, pues, pero ahí estamos en la lucha. ¿Y en esta tienda, por ejemplo, qué es el producto que más se mueve en general? Bueno, nosotros vendemos de todo un poquito. Pero creo que lo que más vendemos son productos para el cabello, tintes y alisadores. ¿Alguna invitación a la población a la criatura a comprar sus productos? Bueno, bueno, los invitamos a todos los costeños a visitarnos aquí en la tienda Valedas Miriam, que está contigo al Muelle de las Panga.